Hola chicos, el día de hoy les traigo un super tutorial que les voy a enseñar como quitarse la camiseta Lo mejor es que les traigo 3 formas super super fáciles de quitarse las camisas en Brookhaven Bueno chicos, lo que tienen que hacer es muy pero muy fácil Ustedes saben que aquí en Brookhaven no nos podemos quitar por nada en el mundo las camisas Bueno, de una forma que... así normal no las podemos quitar, ok? Pueden ver que cuando intentamos colocarnos un conjunto y queramos quitarnos la camisa Porque nos está estorbando, bueno lamentablemente no las podemos quitar Ven que aquí donde dice para quitar los accesorios no podemos Así que bueno, necesitamos recurrir de formas efectivas para quitarles estas camisas Así que yo les traigo hoy 3 formas de poder quitarse estas camisas Bueno, ustedes preguntarán por qué 3 formas Es porque bueno, si al Roblox le diera por... en este caso a Brookhaven le diera por quitar alguna de esas formas O bueno, ahí tendrían 3 opciones por si no les funciona alguna Entonces bueno, el primero es un código chicos Vamos a escribir aquí donde aparece este personaje Agregamos aquí en códigos Vamos a colocar el siguiente código Y al introducir este código se nos quitará automáticamente la camisa Como ven chicos es super efectivo Bueno, ahora nos vamos a poder colocar cualquier tipo de conjunto que queramos La verdad es que es super útil este código Bueno, si queremos buscar las otras dos formas que también son super fáciles Tenemos que venir aquí donde encontramos las camisas Y vamos a buscar en el buscadorcito este en la lupita Vamos a colocar vacío Y vamos a encontrar como una camisa invisible y nos la vamos a colocar Como ven, esto también es super efectivo porque también nos quita esa camisa que teníamos puesta Ahora vamos con la tercera forma que también es muy parecida Vamos a buscar en la lupita también Vamos a buscar lo que sería sin camiseta Ok, van a buscar esta palabra Y al introducirlo verán que también vamos a encontrar una camisa invisible Y esto sería todo chicos La verdad es que es super, super fácil Espero les haya gustado este tutorial Si es así no olviden dejar su like y suscribirse Y bueno chicos, hasta la próxima